un cordial saludo a todos los profes que están haciendo la capacitación en master teacher en esta ocasión uno de los vídeos que vamos a elaborar el día de hoy es cómo crear la cuenta de gmail la cual es muy necesaria para el trabajo que vamos a hacer durante toda la capacitación entonces lo primero es abrir el navegador de internet el cual puede ser homoxila o chrome trataré de hacer este vídeo lo más básico posible con el fin de que las personas que no tienen un uso cotidiano del computador pues se les haga más fácil realizarlo en sus computadores lo primero es lógicamente dos formas una irnos directamente a gmail.com damos enter y acá nos va a aparecer crear una cuenta o en algunas ocasiones va a aparecer aquí en la parte de arriba crear una cuenta entonces le vamos a dar aquí donde dice crear cuenta y entonces empezaremos a llenar los datos del cuestionario por ejemplo nombre valeria un usuario podría ser valeria y valencia y digamos un número excepto 28 inmediatamente nos confirma si la cuenta si está disponible o no aquí crearemos una contraseña y la confirmaremos en el siguiente renglón escogemos la fecha de nacimiento escogemos el sexo y el teléfono celular en algunas ocasiones lo solicita en otros algunas veces no es necesario vamos a colocar el mío pero no sé porque ya lo he gastado en otras ocasiones nos pide que verifiquemos este número y por último aceptamos las condiciones y le vamos a dar siguiente y de esta manera ya tenemos una cuenta de correo electrónico en gmail y y Gracias.